hace mucho que no la veo vamos a ver, les quiero preguntar como está Rosina Veneda caminá bien así caminá pasa patogás hola, estoy ahí picó porque te dejo brillito ¿estás bien? hola Paco soy por explotar pero bien acá cuando la señora en la casa está yendo ay la panza que tiene esa señora ay por dios mirá ahí tenés pelo de toto sí, tengo pelo de toto porque todo va para la panza es como que lavar los dientes cae pasta de dientes comes caen migas, todo va quedando acá yo le llevo el desayuno a la cama sin bandeja ella pone todo acá todo bien mi amor no, tengo miedo si, es complicado yo ya dije que si querías para subir el rating puedo romper bolsa en vivo no, no mi amor qué necesidad bueno, está en realidad no estaríamos mal y hablamos con Mercedes y le decimos que repita el programa a la noche claro así rompió bolsa no, no, mejor no mejor no, está bien qué divino esto, che una genia está precioso divino, divino está bueno Luis, quiero saber cómo sale Rosina al supermercado perdóname por tele no, todo bien no, para el seguro ella se cansa entonces vamos al super y cuando nos vamos al super y ella viene atrás es maravilloso le pongo voluntad la llevo a propósito porque me encanta me quiero apurar me quiero apurar aparte que llegas a un momento que caminas balanceándote es como un tendríamos que ponerle una panza de 3 kilos a ver cómo caminas no, no es lo mismo ayer me dijo Blois le mando un beso grande un abrazo a quien médico que atiende a Facu Blois me dijo que no es lo mismo es peor todavía claro es peor sí, porque no es lo mismo tener un sobrepeso porque yo ya tengo 25 kilos de más no es lo mismo tener es que como no se me notan por esto no, pero no me notan 25 kilos de grasa ponerle que tener 25 kilos que sean un niño entendés que es duro con hueso es casi un ser vivo sí, se está moviendo sí, te juro mirá ¿acá es? sí aguánteme un minuto ¿quieres salir al aire? porque me gusta algo contigo ¿quieres salir? ¿quieres salir? claro es que nos sale abogado y nos queremos matar imagínate Rosina tiene una aplicación en el celular que le podemos escuchar a la tía sí mirá que bueno te juro no, no es que más le vale que sea artista si no me muero en el embole imagínate que sea contador no, sí sería un fracaso para nosotros ser abogado contador, arquitecto bueno, no sabés te podés ayudar bueno, me hablaron me hablaron de los leoninos me hablaron bravo que son bravísimos que tienen una personalidad muy fuerte sí, muy fuerte es un signo de fuego mientras se haga lindo como la madre ay no como el papá es igual a mí igual sí, porque no subí las fotos de la red ni nada pero ya lo que hicimos la ecografía 3D y quiero decirles que es igual a mí es igual a mí vos sabés que es igual a mí tengo las pruebas bueno ¿hay fotos? ¿tenés pruebas? hay fotos hay fotos testimoniales la prueba de la foto tengo en el celular pero si querés ahora yo se las paso para que las pongan y van a ver pero vos ellos la tienen pero no tienen la comparación con foto mía de bebé y foto tuya de bebé hizo todo yo ahora le voy a contar voy a contar sí y tiene razón esto es un sabotaje es igual a mí pará ¿qué foto tenés? a ver poné la foto de a ver Rosina está acá ahí está Facu tengo una calentura tenida porque era muy temprano sí pero igual tengo otra que se ve mejor hay otra que se ve mejor está enojado es igual a mí ¿no? gracias Giovanni no es igual a lo que estaba enojado estaba con una calentura ahora Facundo era las 8 y media de la mañana y el tipo le metió al tipo no mi gran amigo este Santiago Santiago Paravís mi gran amigo que le cantaba le cantaba me movía la panza así y vaba seguro y Facundo decía ¿qué quiere este loco? dejame dormir es que él a esa hora las 12 ahora dormimos entonces es ¿no? 8 y media de la mañana no Facu quería dormir olvidate yo voy a romper una lanza ¿por quién? por a favor de los leoninos varones porque yo tengo un hijo leonino mi hijo varón es leonino y es un gran un fenómeno tremenda persona yo tengo un leonino hombre en mi casa y una leonina mujer en mi casa y te puedo decir que son personas maravillosas con mucho carácter con mucho carácter personalidad estoy a 0,1 de llorar ¿por qué? porque me emociona ¿con qué parte te emocionas? yo creo que cambiar creo que cambiar de tema hoy no se parece imposible levanten todo cambiamos pará no quiero esto vení acá no me hagas esto Rosina al aire hay comida Rosina siempre quise abandonar un móvil lo puse acá en el piso ay bueno perdón la mora además hay torta está me quedo no la convenzo con otra cosa mejor todavía hay pop me quedo le encanta el pop tiene una popera muy bien señores divina tú usted disculpe porque usted ahora va a ser como tengo que presentar no no tenés que presentar después después me siento si vos sabés que esa corrida el pato no yo les quiero mostrar algo porque esto ahí esa panza no es un repollo esto empezó de una manera y acá tenemos las imágenes que de la noche que pasó vos grabaste tenemos tenemos imágenes de cómo comenzó esto ay Alexi no seas eso es horrible para pusieron parte negra me taparon acá con negro y no y por el horario proteccional menor está lo pide lo solicita a ver vamos a verlo dale le tocó a Luis le to deme deme un beso este penado deme dos esto porque sos vos nada más creo que lo sé denso sé que estás mirando quiero decirte que vas a conocer esto de cuándo es a la persona esto de mayo 2015 a la persona que va a acompañarte a vos los domingos y a comer los ravioles la futura mamá de tus hermanitos la futura ¿qué? soy adivina ¿qué predicción? el segundo por favor lea a mi chiquita ¿la puedo bailar primero? bueno haga lo que quiera ella quiere bailar primero baile 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 ah claro muy bien ay que bien baila el pericón que lindo el pericón muy bien ay que divino se lo pide bien 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 se le está bajando y se le nota un poquito se le ve un poquito ahí está ya está arreglado a ver como viene hagamos una cosa ustedes abranse un poquitito así para que se vea bien el pericón van a tirar un tiro libre no 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 a ver lía ahora que estás soltero querido Luisito Carvalho aproveche tenemos tenemos una goxita pero justo te tocó el bagallo ¡La mamá de Enzo, que te lo es! ¡Qué feo! ¡Hola Luis! ¡Ya agarró! ¡Hola hijito! ¡Hola mamá para casa! ¡Haciste preparo, hay algo para comer! ¡No le puedo dar el pecho a todo! ¡Charito la mamá de Enzo, nada más! ¡No importa la segunda mamá de corazón! ¡La segunda mamá de corazón! ¡Tiene unos poemas para vos! ¡Tiene poemas para vos! ¡Bailamos! ¡Ahí está! ¡No, baila bien! ¡Esto es el pelicón, no es este que andaba toqueteando a las mujeres! ¡Porque no hice remix! ¡El remix! ¡El Romero Santos! ¡Macho del otro año! ¡No! ¡No me ha pasado! ¡Los dos te están bocobitas! ¡Macho del otro año! ¡Le digo esto de confianzuda! ¡Yo soy igual que tu parro Toto, pero un poquito más peluda! ¡Macho! ¡Macho! ¡No! ¿Te acordás esto? ¡No! ¡Sí! ¡Mira! ¡Aporta el cabrón! ¡Otro! ¡Otro! ¡No! 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 ¿Qué hacía? ¡Pará! ¡Si te quiero arriba! ¡No se te prendió como un koala! ¡No puede! Y vos la abrazaste, ¿eh? Al final de esto me acuerdo que todas se fueron, yo me quedé con vos y decía que era la primera dama del canal y todo eso. Bueno. Y vos ya te morías de amor por mí en ese entonces. ¿No? Era hoy, se dice. Se dice, sí, bueno. A ver. Estoy entendible, estoy entendible. ¿Qué hago? Porque yo no sé nada. Ahora haga lo que usted quiera. Yo tenía que ir a la pira ahí. Me voy a dar pausa entonces. Cuando yo no sé qué hacer, mando la panza. Pausa. Mando la panza. Mando la panza. Cuando no sé qué hacer, me mando una panza. En el próximo bloque vienen las chicas de, ups, Vanessa y Jimena, que van a hacernos hacer de todo. Este, menos a ella. Bueno, a ella sí, algo, pero muy suave. ¿Estás bien? Sí, partí bien. A ver si no, terminamos el programa acá. No, no, espectacular. No, no, te digo por la duda. Vamos a presentar a Elías, que le voy a dar la llave del programa. Sí, me parece muy bien. Jimena y Vanessa, el aplauso grande para ellas. Hola, chicas. Hola. Hola, Ana, bienvenida, gracias. Gracias por todo. Hola. Traten de deportarse, porque el señor no viene nunca más. No, boludo. Salió el aire, Luis. ¿Eh? Salió el aire, lo que dice. No, dice, yo lo dije bajito. Igual. Ah, salió igual. Ah, bueno. Sí. Bueno, ¿están prontos? ¿Preparados? Sí, sí. ¿Cómo va ese bebé? ¿La escuchamos? Sí, bien grande. ¿Vas a jugar? Creciendo lindo, ¿eh? ¿Vas a jugar? Y sí. ¿La vas a correr? Bien. ¿En todo? Mientras que no se va a correr. Sí, pienso que sí. Sí, sí, obvio. ¿El padre me dejás jugar? A uno. No, no la vamos a mover. No la vamos a mover. Ni a ella ni al nene. No, perfecto. No, si el nene quiere que juegue el nene. Qué botón, qué botón. Bueno, les cuento. Vamos a empezar con el primer juego. Y necesito cuatro participantes. No, acá no hay. Bien, Janina, Alejandro. No hay. Los cuatro. Los cuatro. Perfecto. Qué disponibilidad. Bueno, puede tener cuatro panelitas. Igual no sé. Qué casualidad que trajeron cuatro memas, justo. Sí, ¿no? ¿Te diste cuenta? Somos cuatro. Bueno, ¿tienen vodka? La verdad que sí. No. Porque pidieron. No. Yo la meto el mío. Yo la meto el mío. Algunas vi que abrieron, pero está. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es, vamos a pasar dos por acá, por este lado. Sí. Y dos por este lado. Muy bien. Y cuando yo dé la orden de ya. Las nenas con las nenas. Las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. ¿Es por equipo? Es por equipo. Bien. Bien. Entonces, el juego se trata, consta de vaciar las memas. Sí. Rápidamente. Sí. Y el primer equipo que tenga las dos memas vacías va a ganar. ¿Lo rompa? ¿Esto no es para otro horario? No, no. Daniel, no rompas nada. No, prometo. Dale, gracias. No prometo nada. Pero hay una condición. Ay, qué pasó. Qué bueno. No se pueden usar las manos. ¿Cómo? No lo había dicho. Eso no lo había dicho. Pero, espera, ¿pasar en qué sentido? Tomarla. 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 Sí. Entonces. Las manos. ¡Trapa! No lo había dicho. Les había dicho que había que vaciarla, pero no lo había dicho. No. Bueno, pronto. ¡Trapa! ¡Trapa! Sí, las manos. Si se ríen mucho, bueno, tal, la pueden apoyar en la mesa y volver a empezar. ¿Está? A seguir. O sea, que la chorrería que habíamos pensado de estornillar. Yo quiero estar en casa. No. Ya vienen a empezar a hacer trampas. Claro. Obvio. Bueno, chicos. Las manos. Sí, las manos. Sí, los pies podés. Sí, sí. Sí, no te voy a ir. Con corpionista. Pueden darte mañas. Hay algunas mañas para poder jugarlo. Por eso. Sí. Por eso. ¿Está? Así que, prontos. ¿Listos? Sí, sí. Sí, sí. Ya. Sin las manos. Sin los brazos tampoco, chicos. ¡Trapa! ¡Trapa! Bien Daniel, bien Daniel, bien Daniel. Bien Daniel, bien Daniel. Bien Daniel, el escándalo. El único. El único. El único. Ahí está la palma. Vamos, 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 Sofía. ¡Dale! Bien, Serena, bien. ¡Bien! Bien, el último rosado, el primer cuadro. Yo de madera. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Va, Daniel. Terminó, Daniel. Terminó. Terminó. Avise a alguien que terminó. Pero después quité los brazos. No, no, no. Se puede dar maña. Se puede dar maña. Yo pensé que iban a posar la mamadera de la pisa. Está bien, está bien. Ahora el primer punto usted. Le está haciendo provechito a Daniel. No, no me ha pasado nada. Último. Ya, me ha pasado bien. Mirá. Mirá. Bueno, yo. Pensé que me sale sin título de madre yo. Punto para las chicas. Bien. Muy bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora juegan los padres. Maraban poco. Joder, ellas. La parte me encantaba que ayer se parara a punta de pie. No, sí. Tremendo. Por un tema de gravedad. Claro. Para que quedara más alta la mente. Pero ahora, ahí está. Bueno, ahora... Mirá cómo quedó. No se sienten. No se sienten. Venga. Sí, sí, sí. Está bien, Daniel. Daniel, ¿estás bien vos? Sí. Nunca más tome memas y mano. Como somos un montón, vamos a jugar a todos los juegos. Está bien. Así que, este juego se llama Preguntas y Respuestas. Son preguntas de bebés. Yo les voy a dar tres respuestas y ustedes van a tener que venir. Vengan por acá. Adelante, chicos. Vuelvan locos al agorio. Vayan. Ahí está. Sí, pero bueno, ellos están disfrutando lo que ustedes corren. Yo les voy a dar tres respuestas y después voy a hacer la pregunta. El que sepa la respuesta viene corriendo hasta acá, hace sonar esta corneta que funciona. La tienen que hacer sonar, si no, no vale. No está muy lejos. Y después dicen la correcta, la respuesta correcta. Bueno, lo único que te pido, por favor, Daniel, que no rompas la mesa. Ya se ha atropellado, nada más. Bien. ¿Tienen alguna duda? Sí, de nuevo, yo no entendí nada. No, ¿cómo? Ella te va a dar tres respuestas. Y después la pregunta. Si sabés la respuesta, va, tocála con la interés. Da. Da. Ahora sí. Él entiende así, si le hablás así, entiende. Lo acostumbré yo. Claro, claro. Son fáciles igual. Y son con trampa, así que presten atención. Ah. Bueno, va la primera. Ahora, calostro, calaustro y calitrón. ¿Cómo se llama la primera leche que le sale a la madre? ¿Qué sabe? Sí, la sabe. Pero no vamos a correr. Claro. Ah. Claro, que llegamos todos los pecos. Y sí, calostro. Sí, muy bien. Bien. Bien, Sofía. Muy bien. Vamos con la segunda. Melanio, Mecoño o Meconco. ¿Cómo se llama la primera caca que le sale al bebé? Yo soy tramposo para todos. ¡No! ¡No! ¡No tenéis que copiar! ¡La boquia! Yo preocupado por Daniel y el nano rompe la... Mecoño. Muy bien. ¡No, no! Lo... No, no. No, no. No, no. Y ahora va a sonar. Lo de apretar es en otro canal. Sí, ahora es buena. Fíjate si suena. ¡Bien! ¡Perfecto! Bueno, seguimos con la tercera. Goicochea, oxitocina o tirotropina. ¿Cómo se llama la hormona que te ayuda a dilatar en el parto? Dale. Ah, pero si nadie va a correr, me aburro. Oxitocina. Muy bien. Muy bien. Sofía lo que quiere es salir corriendo y pegarle un cuadrado. ¡Claro! ¿Esa quiere eso? ¡Esa quiere no con la cara! ¡Claro! Quiere sangre. Quiere sangre. Bueno, y esta es la última. Dale. Re complicada. ¡Apa! Sí. Sí, muy complicada. Quiero que corran los cuatro. Pero tenemos que saberla. Sí, sí, la van a re saber. A ver. Bueno. Harina. Royal o maicena. ¿Están prontas para correr? Sí. ¿Con qué se hace un bebé? ¡Ah! Pará, quiero escuchar. ¡Quiero escuchar! ¿Quiere escuchar esto? Quiero escuchar. ¿Qué es, Harina? ¿Has escuchaste la pregunta? Sí. ¿Qué era? Con el amor. ¡Ay, muy bien! No entendí, no entendí. Eso es una dulce. Yo pensé que lo iba a decir con harina, la mato acá. No entendí. No, chicos, no. Entendió la trampa. Era con levadura. O sea, que acá el único que no contestó fue Daniel. A ver, déjame participar. Está perfecto. Muy bien. No, en realidad, la pregunta verdadera viene ahora y es, ¿con qué se cura la pascadura del bebé? ¡Apa! Ahí está, acción, acción. Maicena. Muy bien. Bien. ¡Nan! Cuatro tengo. ¡Qué grande! Muy bien. Chicas. Muy bien. Perfecto. ¿Seguimos con otro? ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Seguimos? Sí. ¿Seguimos, no? Sí, seguimos. Sí, buenísimo. Seguí. Llamame a Daniel Castro. Llamamelo, llamamelo. Llamamelo. Saca el aire igual. Y a mí me gustó. Mirá, las chicas preparan lo que viene. Seca el entero por todo. Acordate de 0-924-24, porque el programa sigue, che. El programa sigue. Sí, y Facundo tiene que morfarte. Así que, sí. Está todo, está todo bonito el baby shower, pero el nene tiene que comer. Llamá el 0-924-24. Jardín, colegio, comer, pañales. Pañales. Pañales, claro. 120 mil pesos, dos chances para llevártelos. Y si no salen, hay 30, porque está acumulado, che. No, 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 no te puedo creer. Sí, te juro. No te puedo creer. Esquince por atender y quince en el sobre. Pero que lo tiró. Es raro. Es que me anoté porque me dio como que te me fuiste para, ¿no? Sí. Centroamérica. 250 mil pesos el martes. Bien, bien, bien. Chicas. Esperemos el próximo juego. Pero ahora juegan ustedes dos también. Bueno. Se pueden ganar igual. ¿Ah? Necesito que dos pasen con... Y vamos los hombres con las mujeres. Sí. Me gustó, me gustó. Bien. Perfecto. Me voy a poner los lentes. Te voy a entregar estos planillos. ¿Se nos han sido? Bien. Perfecto. Este juego se llama ¿Quién sabe más de bebés? ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a dar una consigna y les voy a poner un tiempo. Pará, ¿puedo decir una cosa? Sí. Los tres fueron padres y ninguna de las tres fuimos madres. Aviso. Pero tiene distinto a maternal. Aviso y a todos. Natural. Naturalmente nos ha... Dígame. Perfecto. Entonces, le vamos a decir la consigna y en 10 segundos ustedes tienen que escribir todo lo que puedan. ¿Está? La mayor cantidad de cosas que yo les pida la consigna. Sí, sí, pues ya. Vamos. No, no, está bien. Bien. Entonces... No va a de soplar, ¿eh? ¿Sí? 10 segundos. Sí. Artículos para bañar a los bebés. Está bueno. Esponja. Bañera. Agua. ¡Tiempo! ¿Vos terminás? Me quedé con dos letras. No se entiende un solete, si querés te lo digo. ¡Uh, perdón! ¡Epa! ¡Me metamos el agua! Pensé que estaba en casa, lo brudo. En serio, te digo. Pero ahora me sentí en casa y dije, basta. Bueno, empezamos por este equipo. ¿Entendés? ¿Entendés la letra? ¿Jabón? Sí. ¿Jabón? Esponja. ¿Jampón? Agua. ¿Y toalla? Muy bien. Te lo verifico a cualquiera. La idea es escribir la palabra. No, te lo voy a tipear también. La próxima con las iniciales, vos. Bien, por acá tenemos. Banito, shampoo, jabón y toalla. ¿Está? Son cuatro puntos. Y cinco para el rojo. ¡Vamos! ¡No! 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 Ahora terminan peleados. ¡Ah, no! No, no, no. Y Rosina y Ruiz no están más juntos. Después lo he dicho, vos. Se separaron. Se separaron. ¿Por qué? Porque él puso, le ganó en los juegos. Perfecto. Para esta consigna van a tener un poquito más de tiempo. Yo los voy a parar en 20 segundos. Son canciones para bebés o niños. Pueden escribir una parte o el nombre. ¿Está? O algo que asimile la canción para bebés o niños. Pronto, listo, ya. Pequeño gigante. ¡Están haciendo trampa! Que lo cumpla feliz. Ahí va. Si tú supieras. Si tú supieras de Ricardo Montaner, no es una bebé de bebés. ¿Pero cómo se le gata la hija? Príncipe. Príncipe. Bueno, perdón. Bueno, les cuento. Esta consigna no termina solo en que las lea. ¿Sí? La mayor parte del equipo las tiene que cantar. Ah, me gustó. ¿Estamos de acuerdo? Un pedacito. Un pedacito. Bien. Voy a empezar con mi equipo. Manuelita, chicas. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó, nadie supo bien por qué. Qué bien que canten. Un pedacito. Muy bien. Casi cantan todo el disco de Mariana de la Boa. Bueno, ustedes ahora tienen que cantar el Arroró. Arroró, mi niño. Arroró, arroró, mi sol. Por lo que me hace el pedazo de mi corazón. Era lo curtido le dio más que el Arroró. Arroró, arroró. Arroró, arroró. Bien, a nosotras nos toca el payaso Plim Plim. El payaso Plim Plim. Plagio, esto es plagio. Que brilló la nariz. Y a los cinco minutos y dos partes. ¡Ah, chis! ¡Ah, chis! Yo no sabía. Sueña. ¿Cómo sueña? Está hormonal, déjenla. No sabría cuál es la siguiente canción. Sí, ¿cómo lo? ¿A Pequeño Gigante? No, payaso Plim Plim Plim. Ah, payaso Plim Plim. Payaso Plim Plim. Bueno, si querés irmos con la otra, si Daniel la canta. Porque esta no la conozco. ¿La Pequeño Gigante? Sí. Daniel la sabe. Daniel, ¿te escuchamos? Pequeño Gigante. Eso es un tango, boludo. Bueno, yo le pongo mi versión. ¡Eso no vale! Es un papelón esto, chiquilines. Esto es un papelón. No, le querían hacer trampas a la chica. Él me puso Pequeño Gigante. Pequeño Gigante hermosa, de Ignacio Copani. Pequeño Gigante. Pero no le he dicho que era de Montaner. No, Montaner era otra que no querías ponerla. ¿Pero es un tango de Montaner? No, no vale. A la que se duerma, dada el tema. ¡Montaner! 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 Muy bien señores, solucionó el problemita técnico No fue técnico, tomamos un poquito de agua No se había jodido la garganta En realidad soplamos unos globos con el lío Y seguimos acá, usted está ahí, está diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Bueno, ups, un bebé Que te lo recomiendo porque es fabuloso Además les quiero agradecer no solo a las chicas Todo lo que hicieron por Facu Y por nosotros, sino que por todo Porque hay un catering, prepararon un catering Para después ¿Cómo nos queda más nada? Hay café, torta, jugo para nos ¿Cómo lo comieron? Los padres Y a producción que te preparó esto Y quería agradecer De verdad no sabía nada Y la producción se encargó Bueno, Fernanda, Flor, Angela Alfredo vino hoy Dominique Gonzalo, Dominique Había comida y vino Alfredo Dominique vino toda producida Señores 0-924-24 Llama ahora que hay 120.000 pesos Al final del programa Dos chances para llevártelos Y si no salen 30.000, 15.000 Por responder algo contigo Cuando te llame 15.000 más en el sobre Todos los cupones participan el martes Lunes no hay sorteo El martes Donde va a haber 250.000 pesos En la rueda ¿Me querías decir algo? No Que te amo Gracias Yo también ¡Lloré! ¡Que se vencen! ¡Que se vencen! ¡No! Chicas Sáquennos de este momento Con lenguaje Es una madre Es una hormona Es una hormona Bueno, seguimos ¿Qué? La siguiente canción que le tocó a ustedes ¿Cuál era? Era que los cumpla feliz Y hay que cantarle No es de bebés ¿Por cómo no? No es de bebés O de niños Está bien Yo apoyo el punto de tu equipo ¿Qué les parece, chicas? A los niños les cantamos Que los cumplan felices A los gramos también Bueno, vamos a tomarnos el punto La pusimos O sea que Además te voy a decir más Te voy a decir otra cosa El payaso Plim Plim Que cantaron ellas Es un plagio Del que los cumplan felices ¡Claro! No sé que fue primero Si el payaso Plim Plim Feliz cumpleaños El huevo o la gallina Para mí fue el primero Feliz cumpleaños Para mí el huevo Sí Bueno, ¿y cuál sigue? Perfecto A nosotras nos queda ahora así Trompita Yo tengo un elefante Que se llama Trompita Que mueve las orejas Amando a su mamita Y la mamá le dice ¡Portate bien, trompita! ¡Si no te voy a dar! ¡Ya está en la bolita! ¡Papá, mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Está muy poquera! ¡Mequilla, mequilla! Rosina, por Dios te pido Estás con calor, Rosy Si no hacemos una... Si no... Si de esto no hacemos una sitcom Somos una boluda Ya estoy bien El reality ¿Quién es un reality como las Kardashian? ¡No! Del último semana de... Sí, no... ¿Qué nos queda? El Príncipe Azul ¡Oh! Sí, Daniel Eso es mentira Eso es mentira No, El Príncipe Azul Sí, es hermosa canción ¿Arranco yo? Sí No la conozco El Príncipe Azul Ha llegado a la cuna ¡Papá, mira otra! No sabes qué, no No, no, no Este no se está jodiendo Sí, sí Está con ella Sí, está con ella Chicos Yo pensé... Yo pensé que era esa No, esa es mentira No, no, no No, no Ah, esa pero yo nunca la escuché yo La, la... De Mateo Me matan, chicos, me matan Tenemos solo... No, es mortal Tres canciones Estamos en el horno Y nosotras siete Así que este punto es nuestro ¿Dónde están las siete? 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 ¿Dónde están borrando? Porque vamos a que no eran siete No, no, no Vamos a protestar ese punto Para vos, que sos fiestero Claro Bien, ahora necesitamos a los corredores Así que van a ser ustedes cuatro nuevamente Bien Les voy a pedir que pasen por acá Que pasen por acá Muy bien Bueno, nano Esta noche vamos a comer Daniel, vamos a... Este es una, Daniel Esta es nuestra Este es una, vos Bueno, les comento cómo es este juego Arriba de aquella mesita Hay remeritas en celeste y en rosado Ustedes van a elegir las rosadas Y ustedes las celestes Bien ¿Sí? Adentro tienen palabras escritas De un montón de cosas Ustedes solo van a elegir artículos de bebés Ah, es una carrera Hacen dos carreras cada uno Van, eligen un artículo Lo pegan en la planilla esa O está alimentado O sea que lo que está escrito en cada remedita Tiene que ser un artículo de bebés Un artículo de bebés solo Puede haber un sartén con el edil Exacto Muy bien ¿Sí? Pero tenemos que ir dos veces Pará, pará, pará Yo conozco el paño ¿Lo entendiste, Daniel? No, no entendí ¿Cuántas se pueden agarrar? No, pero pará Primero, vos tenés que agarrar un color Sí El celeste El celeste Ustedes eligen los celestes Segundo, tenés que ver que sea un artículo de bebés Pero tangas no ¿Cuántos se pueden agarrar en el momento? Solo uno Uno ¿Y cuántas veces podemos correr? Dos Whisky no Vale, entonces Una vez Sofía va a volver Vas a salir vos Después vas a volver Y después otra vez Sofía Y otra vez Janine Dale, se arranca, Daniel ¿Sí? Y dice que sí El primero que tenga las cuatro remeritas Y sean artículos para bebés Van a Bueno ¿Tiene alguna duda? No, no Prontos, listos, ya Mira cómo ocurre el otro Ah, es solo una por vez Dale, Janine ¡Vamos, Janine! ¡Vamos, Nano! ¡Vamos, Nano! No, 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 no Deje mal ¡Vamos, Janine! ¡Vamos! Bien, bien, bien ¡Vamos, chicas! Ahí me hizo que ganar Daniel, artículo de bebé Una mambra Dale, 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 dale ¡Se te cayó! ¡No! Bueno, vamos a ver qué eligieron ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sofía! ¿Qué? Eligieron Vamos a empezar por ustedes Un body Cepillo dental Está bien Medias Medias Y taza ¡Y taza! ¡No! ¡Los bebés no tienen dientes! ¡Los bebés no tienen dientes! ¿Cómo que? ¿Cómo le van a tener dientes? No, los bebés no Entonces yo marché ¿Cómo que no? ¿Qué fue? Bueno Vamos a tomarlo como que no Porque cuando son muy chiquitos Usan Por cepillo de dientes Taza tampoco Taza no tiene dientes Vos también estás jugando para ellas No Estoy solo O sea que los balones Eligieron Pero mirá que el que se va para casa con ellas Soy yo ¿Por qué? Porque no toman estas a los bebés Tomané mamá Vos no tuviste infancia Bien, Daniel, bien Bueno, las chicas Eligieron Una Toalla húmeda Hueboso Y toalla Muy bien ¡Bien! ¡Bien! No te calientes No, no te calientes Perdón Esta chica no puede ingresar más al canal ¿Cómo? No puede ingresar más al canal No te vayas No se vayan No se vayan Sigue Sigue Sí, claro Sigue Bueno Bueno Ahora les cuento Ahora les cuento Una, cuatro, tres, dos Bien Ustedes dos nada más Muy bien Voy a necesitar A uno de ustedes Y una de ustedes A ver si la Janina A Rosina A Rosina, perdón Y a Carvalho Van a vestir uno de ustedes ¿Bien? Este es el respeto, ¿no? A Carvalho A ella le dedico a Rosina A mí me dedico a Carvalho Venme en un segundo Bueno, señora, señor Quiero que sepa Que este programa es muy especial Si le gustó El viernes que viene Hacemos otro Baby Jower Así que traje Pueden anotarse Por llamando a la producción Llamando a la producción Ya no están Y vamos a Ups, un bebé Estamos haciendo tiempo Porque llamarse a 900 ¿Cómo vas a hacer Después de pediar Soltera? Vendé a 900 Labura un poco Pero, bueno Tienes que llamar a A 920 Lo ves todo el día Te voy a matar Son las hormonas Pero como yo no puedo llamar No me la prendí el número A ver Bueno, llamarse a A 924 A 24 Te podés llevar 120 mil pesos ¿Qué te parece? Tenés dos chances ¿Y si no salen los 120? Si salgo contigo No me acuerdo ¿Cuánto es? 15 ¿Y 15 más? Y 15 más Y 15 sobre Que tienes otros quintos Bien ¿Y el martes? Y 15 más 30 ¿Y cuánto hay el martes En la rueda? El martes hay mucha plata Hay como 100 ¿Cuánto? No 150 Una cantidad de plata Yo no me lo veo todos los días Pero como yo no puedo llamar ¿Y qué cupones participan el martes? Ahí está ¡Ah! Te voy a hacer muchas preguntas Todo No, no No, pero llamar En serio Si no llamamos Interrumpemos todo ¿Qué es eso? No, no les cuento Esto Me encanta Me encanta ¿Sí? Es un babero Un gorro Un chupete No hay más tiempo Señoras Nos vamos No, no Vamos a la tarde Último juego ¿Ven qué se trata este juego? Bien Ustedes van a disfrazar a Rosina ¿Sí? Ustedes a Carvalho ¿De acuerdo? Entonces Este es el pañal Que Ximena se les va a enseñar a poner Porque no es tan fácil tampoco Es pañal Es re fácil Es un super pañal Les va a quedar riquillo No hay retorno Alfredo De esto no se vuelve Es culpa tuya Es de la otra Que está ahí En el control Fernanda No tengo retorno Mirá que en mi carrera Me he puesto cosas En carnaval Te vas a hacer un pañal Sí, claro Es claro, ¿no? Ahora me estoy acordando Cuando me disfrazé a Vegita En récord mundial de China Te disfrazaste de Flavia Te disfrazaste de cada cosa Que... ¿Quién que te gustaba? Y en casa te disfrazaste de cada cosa ¿Quién que te gusta? ¿Quién que me pedía? Disfrazaste, disfrazaste ¿El de bombero te gusta, no? ¿Ah? O de cartán Bueno, ¿qué? Che, es un baby shower Che Me gusta cuando te chita más Basta Chita Basta No cuentes Se va a hacer como chita Dale ¡Basta, boludo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, chica! ¡Dale! Bueno, explicamos Este es un pañal gigante Les va a quedar divinos a los dos Este es el tuyo El rosado es el tuyo ¿Está? Les voy a explicar Estos dos velcros van para adelante Después Empezamos por la mano izquierda No me iba a reír ¿Querés que me acueste el mostrador? Y después la mano derecha ¿Está? Perfecto Así le tiene que quedar el pañal ¡Para, le tenemos que limpiar la cola, no! ¡No, pará! ¡No, no! ¡No, tenés que ver para que no se le pase nada! Bien Renunciamos Si quieren, ustedes se pueden ir poniendo por allá ¿Me va a entrar a mí eso? A mí no me apures Esto es idea de ustedes A mí no me jodas Claro ¿No me apuras ahora? ¿Me apuras? ¿Tenés calor? Sí, me entran los calores Ah, me suben los calores Perfecto Es una carrera Ok Vamos Sí, para ellos sí Porque ellos los van a ver Y nosotros no lo vamos a dar Esperá Parados Vamos, bien Ah, bien Sí Está, vayan Van, ¿podemos ir de a dos? Sí, sí, estamos las dos ¿Cómo ya? Sí, claro Daniel, no me lastimes No, nunca Así, en la distancia, en la misma De a un artículo en mano El borrito, el babero Cada uno Sí El borrito, el babero Muy bonito ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero espérate Va uno Y lo otro Y trae un artículo Ahí está Bien, y mientras el otro va a buscarlo Vamos vistiendo Perfecto Vamos, suerte Bien ¿Están entendidos? Sí ¿Sí? Prontos ¿Listos? ¡Ya! Dale, Janina Dale, Janina De a uno, dijo ¡Mira lo que hace la otra! ¿Cómo era? No me acuerdo ¿No prestaste atención? ¿Así? No ¿Así? 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 No sé cómo es Chupá ¿Qué chupada? No, está al revés esto, Luis ¿Cómo chupada? ¿Me da el chupada? Está al revés, boludo ¿Cómo al revés? ¿Así? Ahí está No, no, me da el chupete Sofía Tomá Tomá Sí, yo lo querría Ah, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Y eso? No, eso está Ahí, no ve No ve ¿Y la rastada? Tiene que estar todo impecable Ahí va, a ver Pará ¿Dónde puso? Vamos, chicas Con ciencia Vení Ahí va ¿Precio? Sacá la mano, sacá la mano, sacá la mano Sacá la mano, sacá la mano ¡Bravo! 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 No, no No Hay un defecto ahí Está colgando, está colgando ¿Qué tal? No, se llegó bien Está colgando Está colgando Está colgando Está colgando Bien, Daniel Está colgando Ganamos 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 Ganan las chicas, chicos ¿Por qué ganan las chicas? Porque si ¿Por qué ganan las chicas? Porque si ¿Por qué ganan las chicas? Sí, venga A ver ¿Te hiciste caca ya? Me hice caca Pero recién te cambiaron No me hice caca Pero recién te cambiaron Yo te hiciste caca Esta caca me hice pichín ¿Hiciste las dos cosas? Sí Primero pichín Y después caca Para pichín hueita Y Sofía quiere que yo lave esto Y se lo muestre a Pacundo después ¡Hola! Ope, te ve Te ve las bolitas, papá Porque ya te la vi ¿Cómo vas a decir eso? Es temprano Y me ven mirando Vamos 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 para la arena Que te voy a rebocarte un poco Había una canción de Granados ¿Te acordás? Sí Ahí del jardín Bueno, está bien Pero me llevas en el triciclo Dice, dale Pero me convienes con la galletita Que traía tu madre ¡No! No, porque No, porque Son galletitas Nena O tu varón Y los varones no toman galletitas Me cagué de vuelta Qué rápido que crece Le cambió la voz Bueno Chicas Un aplauso grande Para las chicas Ximena Y Vanessa Sácame esto Me estás Un aplauso grande Para los bebés Por favor No se vuelve de esto Pará Las pueden encontrar A las chicas Las pueden encontrar En Facebook Es Ups bebé Ups un bebé ¿No? El Facebook es eso Ups un bebé Quiero felicitarla Por lo que hicieron Acá hoy Por el trabajo Está divino Las pueden encontrar A las chicas Ahí en ese Facebook Miren esto Que es maravilloso Todo con Facu Para hacer una reunión Con todas tus amigas Y celebrar la llegada De un bebé Como lo hicimos nosotros Me quedé con el chico Una seriedad ¿Cuál es el tipo Una seriedad enorme? Mi amor Te amo Gracias Yo te quiero agradecer a vos Gracias ¿A quién? Y te quiero agradecer a vos Porque vos Esto fue gracias a vos No sé Voy a ver Gracias Fernanda Gracias a las chicas Florencia A Majela A Dominica A Gonzalo Laburaron Unas bestias Gracias Muchas gracias Y a todo el canal Y a ustedes chicos Maravillosos Los cámaras Bueno como siempre Y toda la gente Que labura acá en el piso Son divinos Bueno si Que Para vos Que sos Bien Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos